Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es lo único que sé decir en español. Es un profundo honor estar con ustedes. Y es un profundo honor estar en la presencia de su pastor. Y es un profundo honor compartir la Palabra de Dios con ustedes. La popularidad de su hermosa iglesia les precede. Hablemos en serio, ustedes tienen un ministerio internacional. Su pastor estuvo con personas como Billy Graham. Es difícil no conocerlos. Así que ustedes tienen una invitación para venir a mi país, Estados Unidos, y ministrarnos a nosotros. De hecho, me humilla estar acá. Me honra estar aquí. En presencia de muchos cristianos comprometidos. En la presencia de una iglesia que realmente comprende el Evangelio. Así que muchas gracias por recibirme. El martes regreso con mi esposa. Y le voy a decir que mientras estuve en Argentina me besaron por lo menos 3.000 mujeres. Y también 3.000 hombres. Estuve bromeando con Richard antes que me está costando saber cuándo hacer el... Así que me acerco y demasiado temprano. O me alejo y hago después. Pero estoy intentando. Es hermoso estar en su hermoso país. Y mucho, mucho más importante. Es un placer estar en la presencia del Dios Altísimo. Jesús Cristo, el Rey de Gloria. El Dios que se hizo hombre. Para que la humanidad confiara en Dios. Y eso es lo que más me motiva. La última vez que lo conocí fue por fe. Hace 23, 24 años. Y la próxima vez que los conozca será con mis propios ojos. Y anhelo ese día. Pero hasta ese entonces tenemos mucho trabajo para hacer. Somos el ejército del Dios viviente. Llamados a llevar el Evangelio a todo el mundo. En Argentina. Colombia. En Sudamérica. Rusia. La África. Norteamérica. Y a los lugares más lejanos del mundo. Tenemos un trabajo serio para hacer. Y es un orgullo estar en compañerismo con ustedes en ese trabajo. Dado mi ministerio en muchos países del mundo, pienso mucho en la cultura. La mayoría del tiempo estoy en otras culturas y no entiendo mucho de lo que está pasando alrededor mío. Lo cual me ha llamado a pensar mucho en la cultura. Y cómo los cristianos como nosotros podemos mejor influenciar la cultura. Y quiero predicar esta noche acerca de cómo influenciar la cultura. Como cristianos del Evangelio de Jesucristo, somos llamados a influenciar la cultura. Y no solo ser influenciados por la cultura. Podría usar muchas imágenes para explicar esto esta noche. Y les podría hacer una pregunta, por ejemplo. Les podría preguntar, ¿son el horno o son el pan? El pan está influenciado por el horno. El pan no influencia al horno. Y no tenemos que ser como el pan, como cristianos. Tenemos que penetrar nuestra cultura. Les podría preguntar, ¿son el termostato o el termómetro? Vos, como cristiano, son influenciados por la temperatura espiritual de los que están alrededor tuyo. ¿O simplemente lo reflejan? Podría usar otras imágenes para explicar esta idea de la cultura. ¿Son la masa o son la levadura? ¿Son el camión o el camionero? ¿Son el campo o la herramienta que trabaja en el campo? ¿Me entienden, no? La imagen a la cual quiero referir esta noche es la imagen bíblica de la luz. Quiero preguntarles, ¿son la luz del mundo? ¿Tienen influencia sobre la cultura, la cultura oscura alrededor suyo? ¿Cómo la luz del mundo? Porque Jesús dijo, en Mateo 5, versículo 14, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Ya sigo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oremos. Padre celestial, bendecí nuestros tiempos juntos. Pido que tu poder espiritual hable a través de tu palabra y pido que hagas tu obra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El ojo humano en una noche despejada cuando todo el clima está perfecto puede detectar un fósforo que se enciende en una montaña a 80 kilómetros de distancia. Porque la luz es poderosa. Penetra la oscuridad más oscura. Y me anima tanto escuchar como ustedes como iglesia están penetrando la oscuridad. Escucho acerca de las escuelas cristianas que ustedes crean. Escucho acerca de los pobres a quienes sirven. Escucho acerca del ministerio carcelario. El ministerio de la televisión. Los ministerios de internet. Y escucho acerca de cómo están alumbrando la oscuridad en Argentina. Son una iglesia que realmente está llevando la luz del evangelio a este mundo. Escucho acerca de su amor para las misiones. Cómo apoyan a misioneros en todo el mundo. Ustedes no estarán esperando que vengan los misioneros. Ustedes son los misioneros. Alaben a Dios. Están siendo la luz que Jesús dijo que seamos. Y eso me impresiona. Así que no quiero estar hablando de ser una luz para nuestra cultura de manera superficial. Quiero hablar de llevar esa luz a unos lugares oscuros que quizás no se les ocurrieron. Porque aunque están haciendo tantas cosas buenas para el Señor una iglesia con tanto talento espiritual con tantos dones espirituales creo que podrían llevar esa luz a otros lugares oscuros. Lo voy a decir así. Imagínense el mundo como un aula oscura. Incluyendo Argentina. Imagínense que ustedes están brillando esa luz en el medio de ese aula. Como ahora en esta sala tenemos las luces prendidas. Ustedes ven bien. Sin embargo si miro bien todavía hay algunas sombras que existen. Veo sombras acá debajo de la escalera. Son sombras que han quedado. Hay lugares donde la luz todavía tiene que brillar. Hay sombras detrás del parlante. Hay sombras debajo de sus sillas. Hay sombras en las cuales nos tenemos que enfocar como la iglesia de Jesucristo. Están haciendo un trabajo maravilloso. Pero yo quiero pensar en ser la luz en algunos lugares que no hemos pensado todavía. Pero quiero hablar de ser la luz en algunos lugares oscuros que todavía no se nos ocurrieron. La verdad es que no sé si están alumbrando acá de verdad. pero sean las iglesias que he visitado y en mi iglesia en Estados Unidos estas son las sombras que muchas veces nos perdemos con la luz. podría hablar de cinco o seis pero tengo tiempo para tres. Y quiero motivarles como el pueblo de Dios a llevar esta luz a estos lugares de sombra. La sombra número uno que todavía nos queda y si no aparece acá les digo no más. No problema. La primera sombra que todavía existe la primera sombra es la poca profundidad intelectual. En muchas iglesias que visito mis hermanos y hermanas muchas veces le tienen miedo a la mente. muchas veces ven a la educación como el enemigo. Un hermano con muy buenas intenciones me dijo cuando yo era joven cuando yo tenía un gran deseo de seguir en mi educación para Jesús me dijo tené cuidado vas a perder tu fe tené cuidado si te pones demasiado inteligente esto va a causar problemas en tu cristianismo estaba en contra del intelecto a veces me dijeron no le cuestiones a Dios de hecho es un pecado cuestionar a Dios pero les quiero decir algo importante yo conozco a un hombre que no es un hombre común es el hombre más inteligente que jamás vivió porque no es solamente un hombre también es el Dios de este universo y se llama Jesucristo y una vez dijo que amemos que amemos a nuestro Dios con todo tu corazón con todo tu alma y con toda tu mente hay un lugar hay una oscuridad que sigue acá hay cristianos que todavía le temen a la mente me molesta mucho en mi propio país como los medios muchas veces me dicen como cristiano tonto ignorante ausente de mente no de hecho yo tengo acceso a la mente más inteligente que jamás existió cristianos tenemos que levantar un ejército de cristianos muy inteligentes necesitamos levantar un ejército de abogados cristianos inteligentes doctores cristianos inteligentes dentistas arquitectos psicólogos políticos no tenemos que tenerle miedo a la mente tenemos la filosofía más robusta en la historia de este planeta no se compran la mentira de que nuestra fe es ignorante necesitamos brillar en la oscuridad del temor a la mente algunos dirán no cuestionen pero les quiero recordar de un hombre un hombre grande pero no solo un hombre es el Dios de este universo y se llama Jesucristo se murió en una cruz por mis pecados y aunque tres días después vació una tumba y aunque él sabía que iba a resucitar aún así hizo la pregunta sincera mi Dios mi Dios ¿por qué me has abandonado? muchas veces los salmistas clamaban a Dios ¿cuánto tiempo Dios? ¿dónde estás Dios? ¿cuándo Dios? cristianos hay una oscuridad en medio nuestro algunos de nuestros hermanos con las mejores intenciones tienen miedo de la mente enseñémosles a nuestros hijos y nietos a que amen las cosas profundas de la vida la poesía las ciencias un gran teólogo una vez dijo y yo lo creo que no hay un solo milímetro cuadrado en este universo donde el Dios de este universo de esta creación no grita diciendo esto es mío esto incluye todo lo que hay en esta iglesia y todo lo que hay afuera de esta iglesia todo lo que hay en las ciencias en la psicología y en todas las disciplinas si sos un cristiano joven sea un erudito si es lo que Dios pide que seas un académico celebra la mente disciplina la mente para que podamos influir la cultura desde arriba para abajo quizás nos lleva 15 o 20 años pero seamos tan brillantes como cristianos que a la sociedad no le queda otra que contratarnos en la política que al hospital no le queda otra que contratarnos a nosotros porque somos los mejores que las universidades digan ese cristiano es inteligente contratémoslo a él no sean engañados los primeros cristianos no eran ignorantes de hecho les quiero sugerir que intenten algo escriban un libro de 28 capítulos que sea que sea una obra maestra de la literatura una obra maestra que influye a millones y millones en los próximos años tomen ese tiempo que lleva para hacerlo ¿a quién estoy describiendo? el autor del libro de Mateo Pablo no era idiota era el pensador más importante en su tiempo no a todos les importa eso pero enseñémosles a nuestros hijos y a nuestros nietos a que eso sí les importe si realmente vamos a influir la cultura tenemos que criar a una generación que ama la mente que no les tenga miedo a la mente eso es importante es una sombra que todavía sigue en algunos de nuestros ministerios cristianos la segunda sombra es el cristianismo compartimentado o compartimentalizado es una sombra donde necesitamos mostrar esa luz si realmente vamos a tener una influencia en nuestra cultura con el evangelio de Jesucristo lo voy a explicar así escucho que acá tienen silos un silo que contiene cierto tipo de grano y otro que contiene otro tipo de grano y otro que contiene otro tipo de grano y el grano de este silo jamás va a este silo son compartimentos y pienso de muchas maneras que hemos hecho lo mismo con nuestras vidas cristianas las hemos puesto en silos tengo el silo en la iglesia el silo en el trabajo el silo en mi casa y a veces pienso que un silo es más importante que otro pero antes de seguir les voy a explicar una cosa antes de ser profesor en la china fui pastor amo la iglesia la iglesia es la novia de Cristo es la institución más importante de Dios en el mundo es importante pero les tengo que decir una cosa a veces cuando tenemos nuestro cristianismo en silos pensamos que el real ministerio solo se hace adentro de la iglesia pensamos que los llamados verdaderos de Dios solo tienen que ver con la iglesia esos llamados son importantes son nombrados en la iglesia y no tenemos que menospreciar su importancia pero les tengo que decir que tenemos que considerar que todas nuestras vocaciones son un llamado de Dios no solo por ser un mecánico quiere decir que tengas un llamado menos importante que el mío como pastor tenemos que considerar que nuestro trabajo en la oficina es tan importante que lo que hacemos en la iglesia que eso también es un llamado de Dios lo voy a explicar así digamos que yo soy mecánico de autos trabajo con autos para ganarme la vida y me traes tu auto porque tiene un problema digamos que hay un problema con la transmisión y me traes tu auto y me pedís que lo arregle y mientras estamos hablando de tu auto yo te digo que yo soy cristiano amo a Jesús amo predicar el evangelio de hecho esto de ser mecánico solo lo hago para hacer un ministerio real danos plata con eso para poder predicar el evangelio en todos lugares así que quizás me dicen algo así me alegra mucho que prediques el evangelio de Cristo me encanta que seas un cristiano profundo pero te tengo que hacer otra pregunta sos buen mecánico porque voy a dejar mi auto acá y te voy a pagar de hecho porque sos cristiano tendrías que ser el mejor mecánico de autos de este país y cuando haces tu trabajo de mecánico bien le da gloria a Dios y la gente te va a escuchar el apóstol Pablo entendió eso él dijo todo lo que ustedes hacen háganlo como si fuera para el Señor tenemos que romper estos compartamentos tenemos que destruir los silos los cristianos los cristianos tienen que ser los mejores plomeros los mejores mecánicos los mejores eruditos académicos no hay diferencia entre lo sagrado y lo secular es una sombra que tenemos que enfrentar si queremos influenciar nuestra cultura más de lo que estamos haciendo ahora brillemos la luz de Dios en ese lugar también y hay otra sombra que todavía existe y quiero compartir con ustedes esto es una es una sombra que se llama misiones con antiojeras ya les dije el honor que es el privilegio que es ser misionero yo fui misionero en China es un pueblo que amo es un país que amo no todos en ese país aman a los cristianos pero yo soy misionero y ustedes son una iglesia con la mente misionera no dejen de tenerlo la gran comisión se les aplica a ustedes de hecho ustedes han entendido algo importante que las misiones son de todo lugar hacia todo lugar y jamás vamos a alcanzar a todo el mundo para Cristo hasta que todas las iglesias entiendan eso pero creo que tienen que considerar esta sombra que todavía existe quizás es una sombra que no vemos porque tenemos antiojeras puestas como también le ponemos antiojeras a un caballo para que solamente se enfoquen en un lugar no quiere decir que esa cosa sea mala es bueno los caballos tienen que ver eso pero hay otras cosas importantes que no ven hay una cosa muy importante que no estamos viendo como cristianos y podríamos tener una influencia en ese lugar antes de decirles qué es voy a llegar así de costado imagínense que este escenario es un río imagínense que en esta parte del río acá hay una comunidad pobre y esta comunidad es pobre porque el río está contaminado nosotros como iglesia tenemos un corazón para esa comunidad pobre es un corazón hermoso de hecho tenemos estrategias para ayudarlos en su pobreza recaudamos dinero como deberíamos hacer vamos y ministramos como deberíamos hacer mandamos enfermeros para ayudar a los pobres mandamos maestros para ayudarlos a aprender mandamos filtros para filtrar el agua contaminada somos misioneros en esta comunidad pobre y ustedes ya están haciendo eso no dejen de hacerlo es un hermoso corazón para Jesús pero quiero hablar de una sombra que todavía existe donde también pueden brillar con la luz de Cristo si el río es el problema ¿por qué no vamos acá? y vamos a decir que acá hay una fábrica enorme que está dirigido por los líderes políticos de mi país los ricos los poderosos los intelectuales los elite de los negocios los empresarios y ninguna de esas personas es malo en sí ¿pero qué tal si alcanzamos a los elite de esta cultura? mientras también estamos alcanzando a los pobres acá ¿qué tal si capacitamos a un ejército de cristianos que seamos líderes empresariales políticos 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 abogados que saben entrar y transformar esta fábrica entonces somos entonces somos misioneros integrales no sean engañados si solamente van acá van a ver resultados rápidos inmediatos la inversión va a tener una recaudación rápida van a alimentar a 5.000 personas 500 personas enfermas se van a sanar si ministran acá también les va a llevar 50 años o quizás 60 70 años pero la influencia será enorme porque van a erradicar el problema acá ¿entienden lo que estoy diciendo? ustedes tienen la influencia para hacer que esto ocurra tienen el dinero tienen la mente conocen a la gente correcta invierten algunos de estos recursos acá con los élites vayan a las universidades de este mundo porque lo que ocurre en la universidad influye todo el 5% de la población del mundo son profesores pero tienen influencia en todo el mundo ¿entienden lo que digo? el metro cuadrado con más influencia en este planeta es el metro cuadrado detrás de un púlpito y un aula que entrena a todos los élites que están acá saquémonos las antiojeras misioneras no dejen de trabajar con los pobres pero gente como ustedes pueden alcanzar a las personas que están acá y ellos pueden tener un impacto enorme en la gente de acá cambien la ilustración de los pobres los que no conocen a Cristo los enfermos no importa pero tienen una influencia en los élites van a tener una influencia acá si cambias lo que están hablando acá en el aula y va a caer con la corriente del río y va a llegar a esa gente como iglesia brillarían en esa sombra tendrían un corazón para todo el mundo además de lo que ya están haciendo tan bien yo creo que solo entonces podemos ser una luz integral para todo el mundo integral tenemos una luz poderosa porque Dios mismo la genera y es apoyado por una tumba vacía empoderado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a lugares oscuros que todavía no se nos ocurrieron para tener un impacto increíble en nuestras comunidades jamás entramos en un aula y prendemos la oscuridad entramos y prendemos la luz harán eso una de mis citas favoritas fuera de la Biblia fue dicha por un misionero llamado John Falconer se murió como martiro en Yemen al este de África y él dijo estas palabras y voy a decirlo dos veces él dijo tengo una sola vela de vida para quemar y preferiría la una tierra de oscuridad y preferiría quemarla en una tierra de oscuridad que en una llena de luz ustedes como iglesia están encendiendo alumbrando algunos lugares muy oscuros y eso me motiva me anima y creo que eso le agrada a Dios pero tenemos que considerar otros lugares oscuros también pensarían estratégicamente en esos lugares oscuros si tienen los dones para llegar a esos lugares oscuros aunque les lleva 20 años de preparación háganlo porque habrá recompensa nosotros como cristianos tenemos que llevar la luz a este mundo oscuro estratégicamente con consideración con pensamiento con valentía así que les animo como lo hizo John Falconer a dejar que esto sea su testimonio tengo una sola vela de vida para quemar y prefiero hacerlo en una tierra de oscuridad que en una tierra llena de luces quiero orar padre doy gracias por ser llamado a hacer luz y pido que esta iglesia siga haciendo eso y si hay alguien aquí que todavía no conoce esta luz que todavía no sabe que Jesús murió en la cruz y resucitó de la muerte por sus pecados para que él o ella pueda tener una relación con vos Señor yo oro para que esta persona te pueda aceptar hoy que quienes te conozcan que quienes te conocen que la luz tuya brille a través de ellos en lugar de maneras estratégicas y creativas para que el mundo alrededor nuestro desea arrodillarse delante tuyo y clamar santo es nuestro Dios santo es la tierra recta es la tierra perdón el hombre que reciba todo honor y pido en su nombre grande y poderoso amén gracias por recibirme